La editorial UCR le recomienda el libro Locos por las series, de los autores María Lourdes Cortés y Camilo Retana. En este texto, los ensayistas compilados recorren un conjunto de ficciones seriales con el objetivo de mostrar algunas de sus aristas argumentales menos evidentes, pero también sus efectos discursivos más importantes, los cuales resultan tan culturalmente relevantes como inadvertidos. Este libro está disponible en la librería UCR, ubicada al costado sur del edificio Zaprisa, en San Pedro de Montes de Oca.